de coletas cartín aquí les pillamos que han venido a hielo petaron vendieron todo y claro han tenido que renovar han dicho vamos a ponernos por donde a dieguito dieguito un saludo fuerte fuerte un abrazo a tope para ti va tuvo gente y para el nene ese fuerte buenos chicos aquí estamos en ficar 2012 que pasa a las coletas tantín a hielo petaron esto vacío han tenido que ir a donde dieguito de cobisacar que no está aquí pero es como si estuviera son los dos brothers coletas car la tienda de sur córdoba cobisacar la tienda de toledo y aquí están han montado no me no puedo montar una tienda porque no hay sitio no hay sitio no meteron meteron no hay sitio pero claro han metido lo que han podido lo que han podido y aquí están los compadres de córdoba gente más que más que interesante buena gente ya sabéis bueno distribuidores oficiales de carzón a la zona sur bueno eso policamos a hablar de esos bolis cole vamos a hablar de la virgen la virgen bueno ya sabéis chavales en ficar precios especiales aquí en coletas car cobisacar precios especiales durante todo picar 2012 veniros preguntarles que ellos van a decir que no se guardan nada que no se guardan secretos que no que lo dicen todo de verdad de verdad lo digo preguntarles que lo dicen y si vais por la zona sur pues qué más queréis la zona guadiana pero si si hacen el hacen pis desde grande pequeña como no va a saber cómo no se van a conocer se conocen todas las regulas todas las regulas chicos un saludo fuerte para el carnet de chicos